El virus de la hepatitis E es un virus que se transmite también por aguas contaminadas, alimentos contaminados en formas epidémicas y que siempre hemos considerado que estaba fuera de nuestro país de Europa, que lo cogía la gente cuando iba a la India o cuando iba a México. Pues no, ahora sabemos que ha vivido con nosotros siempre y que es una causa de enfermedad que al haber desaparecido las otras, cada vez la vemos con más frecuencia. Y tiene la particularidad de que hay animales que son portadores del virus, como fundamentalmente el cerdo, el jabalí u otros, y por lo tanto en el manejo de esos alimentos crudos o la toma de esos alimentos puede ser fuente de infección. Normalmente es benigna, aunque cuando coge a alguien que tenga ya otra hepatitis puede ser grave y hoy día existe ya vacuna para este virus, pero que no tiene una amplia difusión en nuestro país, solamente en algunas partes del mundo. Gracias. 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 Gracias.